La maleta de Denise Denise era una niña aventurera, a la que le gustaba mucho viajar. A su madre la invitaban a muchos países para contar historias. En su casa, su padre era un chef y cuidaba muy bien a su hermanita bebé. En uno de los viajes, Denise decidió escribir su primer cuento, en el cual le contaría a su hermanita, Ana, la historia de cómo había llenado su maleta de objetos fantásticos conseguidos durante el viaje. La historia, aún no revisada por un editor, iba algo así. Había una vez una maleta que se hacía muy, muy grande. En ella guardaba un recuerdo de cada país que visitaba. Al final de mis viajes, abriría la maleta frente a Anita y le mostraría todas las sorpresas que guardé para ella. Cuando fui a Rusia, me encontré a una señora que vendía muñecas. Entre ellas, había una muy gordita, como con forma de frijol. Era de madera y tenía muchos colores. Las matrioshkas, me explicó, son muñecas que se crearon con el fin de celebrar el papel de la mujer en la sociedad. Cuando estaba a punto de tomarla, la señora hizo algo muy extraño. La partió en dos. De ella salió una matrioshka más chiquita y de esta, otra más chiquita. En unos segundos, habían ocho matrioshkas en vez de una. Abrí mis ojos como platos y tanto mamá como la señora se echaron a carcajadas. Metí la muñeca, o mejor dicho, las muñecas, en la maleta y seguí mi camino. Cuando llegué al mercado de México, habían tantos colores como personas sonrientes. Una muchacha, en un puesto de telares, vendía mantas y alfombras. Pensé en el invierno, hermanita, y en que te daría mucho frío. Te conseguí una colchita chiquita, chiquita como vos. La muchacha de trenzas largas me contó que ella las había hecho con sus propias manos y que había pintado los hilos del color de su atardecer en Teotitlán. Pensé entonces que además de lo calientito de la colcha, sus colores naranjas y rojos te harían imaginar los cálidos atardeceres de México. Así fue como metí a la maleta tu segundo regalo y cubrí a la matrioshka para que no se bronceara tanto por el sol. Mi tercer destino fue Colombia. Mientras mi madre y yo abordábamos el bus, o chiva, como le llaman ellos, pensé en lo lindos que eran y lo mucho que me gustaría llevarte uno en la maleta. Llevarías a las matrioshkas al cine, al zoológico y a los museos. En una de las paradas se subió un muchacho de sombrero que llevaba colgadas en su hombro chivas miniaturas hechas de arcilla. —Deme la más grande que tenga —le dije—, una en la que quepan las ocho muñequitas de mi hermana. —Una chiva para la guambita —dijo con un acento colombianísimo. —Yo fruncí el ceño, y mamá me tranquilizó diciéndome que esa era la forma en la que le decían a las niñas y a los niños en esa ciudad. Le sonreí entonces. Se miraba un poco asustado el pobre. Mamá me miraba con los ojos con los que me mira cada vez que pierdo la paciencia. Tomé el busito envuelto en papel traza de la mano del muchacho y al llegar al hostal lo metí en la maleta. Luego de eso tomamos un avión para Suiza. El quinto día, a mamá la invitaron a almorzar en un restaurante muy lujoso. Y yo le pedí permiso para explorarlo mientras ella comía. En una de las esquinas había una vitrina inmensa, en donde uno escogía chocolates y trufas y las metía en una cajita rosa viejo para llevárselas a casa, o para comérselas ahí. —Sólo tenemos dinero para llevar diez —dijo mamá cuando me le acerqué. Así que te los escogí minuciosamente, hermanita, para adentrarte en el escandaloso y suave mundo del chocolate. Uno de crema de avellanas, otro de jalea de pistacho, uno de zumo de toronja, otro de frutos rojos, uno de caramelo salado, otro de almendras, uno de menta y otro de coco. Además, compré dos trufas. Al final no pude llevarte los diez, hermanita, porque me comí uno y le di otro a mamá. Espero que no te enojes conmigo por eso. Por la compra de esa cajita, te daban un gelato de cortesía. Te lo habría llevado, hermana, pero se iba a derretir. Por eso me lo comí yo. Nunca había probado un helado tan cremoso y tan rico. De vuelta, en el taxi, metí la cajita de chocolates en la maleta, con un poquito de miedo de que las matrioshkas se comieran uno. Suiza era el último país por visitar en la gira de mamá. Leyó mi cuento en el avión y me dijo que era muy bueno y quería que yo lo contara en su próxima gira. Bueno, nuestra gira, como la llamó ella. Al final, llegamos a casa. Papá y vos estaban muy felices. Gritaste, te arrojaste en mis brazos. Habías crecido mucho, hermanita. Cuando subimos las gradas, me haces las mismas preguntas de siempre. ¿Qué me trajiste esta vez? ¿Podemos abrir la maleta? ¡Contame, vaya! ¡Contame todas las historias de los lugares que visitaste! Yo te sonrío y me acuerdo de lo que se siente ser niña y abrir una maleta llena de regalos. Abro el cíper de la maleta. Todo está cubierto. La aparto y se ve la matrioshka, el bucito y la caja de chocolates, intactos aún. Te sentas en mis piernas y te comienzo a contar. Esta maleta la compré en un mercado mágico de Turquía. Dicen que adapta su tamaño dependiendo de las cosas que tiene adentro. Puede cargar con algo tan grande como un elefante o tan chiquito como un alfiler. En esta ocasión, carga con cuatro cosas especiales que te compré mientras viajábamos por el mundo. La manta es para el invierno. Tiene en ella los atardeceres de México y derrite cualquier presencia de frío. La caja de chocolates es para que los probes vos. Son de Suiza. Estos son los chocolates más deliciosos del mundo. Podemos comerlos mita y mita. No me enojo. Pero ya me comí dos con mamá. Bueno, entonces voy a pensarlo. Como te decía, además de Suiza, fuimos a Colombia. Y un mago me llamó Guambita, que es niña en colombiano. Me vendió esta chiva miniatura, que antes era un bus de tamaño real, y lo hizo chiquitito para poderlo guardar en su bolsillo. ¿Y esa muñeca? Dijiste con impaciencia. No es una muñeca común y corriente. ¿Y entonces qué es? Quiero que cerres los ojos durante 30 segundos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Sin contar, Anita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena muñeca pulpo! ¿Una muñeca pulpo? Sí, tiene ocho partes, así como los pulpos. ¡Casi, Anita! Es una muñeca mágica que conseguí en Rusia, que se multiplica, y para unirse de nuevo, se guardan sus muñecas, por orden, de más grande a más chiquita. ¡Ah! ¡Magnífico! Caben las ocho sentadas en la chiva. Las voy a llevar a todos lados. Gracias, hermana. Y me das un abrazo que parece eterno. Nunca crezcas en Ana, te digo. Papá llama a cenar. Está estrenando la máquina de pasta que mamá le trajo de Italia. Comemos a la carrera, y nos sumergimos de nuevo en nuestro cuarto, para jugar una vez más, con atardeceres, buses miniatura, y muñecas pulpo. ¡Gracias!